Y hablando de elementos de seguridad, allí en Hermosillo, la capital de Sonora Su alcalde Toño Estésarán compró 5 drones para vigilarlos a todos desde arriba O sea, equipó a los policías, no creen que los va a andar pilotando Estará vigilándote a ti y tu familia desde el aire Estos drones contarán con una cámara infrarroja que podrá detectar incendios, fugas de gas, personas extraviadas Desde una distancia de un kilómetro Infrarrojo, güey, o sea, va a haber hasta los criminales cuando se tienen un pedo Hay que recordar que no hace mucho comenzó a equipar a los policías locales con 220 patrullas eléctricas No, si a este güey le dan chance a armar Robocops, güey Es que a alguien le gusta esto ¿Pero qué en un auto eléctrico cuesta un ojo de la cara? Cuestan dos, pero también dijo que las patrullas normales cuestan 80 mil pesos al mes mantenerlas Entre gasolina, cambio de aceite, queso y las llantas y cualquier otra cosa que no sé porque yo no sé de mecánico Además que así no van a contaminar tanto Ya ven que Hermosillo sí batalla mucho con esto del aire sucio Total, entre patrullas eléctricas, drones, espías de pedos y futuros Robocops Algo me dice que debo ver hasta azarán No me engañas con tu fachada de político ¿Drones? ¿Patrullas eléctricas? Eres un nerd Eres un nerd Te voy a encontrar Te voy a hacer calzón chino